Bien amigos, sigo metiendo a cocinar, desde acá de puta del diablo, con el velero, como siempre, mirá que vino, mirá que vino tengo, el mejor vino del mundo, el vino H. Stagnari, que nos representa como en el fútbol, mirá, mirá los perros ahí, mirá, mostrámelo ahí, a ver, vení, Arón, Arón, vení, Arón, vení acá, vení, mirá el Arón acá con el Arón, y el negro, vengan acá, el negro y el negro, vengan acá, Arón, el rubio y el negro, los dos, seguimos aprendiendo a cocinar, y cocinamos acá, en puta del diablo, con todo el chacinado de granja a la familia, mirá lo que son estas costillas, mostrámelo, estas costillares, las morcillas de hilo blanco, y los chorizos de hilo amarillo, mirá lo que son estos chorizos espectaculares, y como cuando utilizamos frutas y verduras de feria vegetal, de nuestro amigo el Kiko, bueno, utilizamos todo lo que es morrón, palta, zanahoria, y aprendemos, seguimos aprendiendo a cocinar, desde acá, desde punta del diablo, mirá lo que es este velero, podés venir a quedarte, en verano, si querés tener la experiencia, de pasar una noche, en lo que es un velero, camas dos plazas, dos camas chicas, para cuatro personas, baño, cocina, todo, eh, bueno, voy a emplatar, ya dije que el vino, el mejor vino del mundo, y todos estos platos, me lo enseñan en fábrica de pasta, pasta, pasta roma, que está en la avenida Brasil, hibrito del pino, eh, la verdad, es una arrotecería, te enseñan de todo, comer de todo, pero tenés todas las pastas, toda la salsa, avenida Brasil, hibrito del pino, acá con este platazo, mirá lo que son estas costillas, mirá lo que es la costilla, la gruesa que son las costillas, eh, de granja la familia, eh, mirá, mirá, mirá qué chorizo, mirá, ay, 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 y las morcillas, espectacular, mirá qué plato, mirá, te lo voy a mostrar acá, mirá, mostrámelo acá, por favor, qué plato, espectacular, para comer acá en Punta del Diablo, para disfrutar, Punta del Diablo, la verdad, es exquisito, eh, mostrame el fuego, para que vean, que está el fuego ahí, el fogón, un fogón espectacular, y acá tenemos todo ya cocinado, salud, a, 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 picho, al vino H-Stañari, el vino H-Stañari, que todos los vinos tienen más de 70 medallas de oro, eh, así que salud, desde acá, y arriba Uruguay, ganó Peñarol, ganó Peñarol, a Flamenco, qué partido que se va a jugar acá, en el estadio de Peñarol, partidazo, Peñarol tiene gran chance, ojo, eh, así que, salud para el fútbol uruguayo, salud, para seguir disfrutando, desde acá, de Punta del Diablo, y arriba la selección que se viene en los partidos de eliminatoria, eh, así que, y recordá, el viernes 4 y viernes 11 de octubre, Amigas, en el Teatro Arocena de Carrasco, ahí, Arocena, Esquina Rivera, a las 21 horas, no te lo pierdas, eh, que vamos a disfrutar este vino espectacular, gracias.